...parándose, partieron al millón de dólares en la delantera, segundo Fortin Pratt, tercero Momo, Momo al segundo lugar, tercero Fortin Pratt, más ahorita avanza Dadis Lab a corta distancia. Dadis Lab pasó al primer lugar, curva en los 900, segundo millón de dólares, tercero se ubicó online, cuarto quedó Momo, quinto por fuera de fiesta, sexto Fortin Pratt, séptimo Pecatori, octavo Il Pipo, noveno Tabaco y Miel, décimo Regalo Caro, último Gordon's Bay, girando la curva. Entran a tierra derecha, en la delantera Dadis Lab, segundo online, tercero millón de dólares, cuarto Fortin Pratt, en el quinto de fiesta, sexto Momo, séptimo Il Pipo, octavo se ubicó Regalo Caro por el lado interior, ya pasaron los 400, Dadis Lab mantiene cuerpo y medio ventaja sobre online, tercero Fortin Pratt a tres cuerpos, cuarto Regalo Caro por los palos, sigue acortando distancia online, online pasando al primer lugar, último 200, cuerpo y medio ventaja aumenta a dos sobre Dadis Lab, online tres cuerpos, cuatro cuerpos, muy fácil online, segundo Dadis Lab, tercero se ubicó Il Pipo, que va a pasar al segundo, online seis cuerpos y gana online, segundo Il Pipo, tercero se ubicó Regalo Caro, en el cuarto quedó Dadis Lab, quinto Momo, sexto Fortin Pratt, séptimo Peccatori, octavo millón de dólares, último lugar es de fiesta, Tabaco y Miel y Gordon's Bay. Y ahora, bueno, un segundo, 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 dólares, cuarto Fortín Prat en el quinto de fiesta, sexto Momo, séptimo Il Pipo, octavo subió Regalocaro por el lado interior, ya pasaron los 400 Daddy Slap mantiene cuerpo y medio ventaja sobre online, tercero Fortín Prat a tres cuerpos, cuarto Regalocaro por los palos, sigue acortando distancia online, online pasando al primer lugar, último 200 cuerpo y medio ventaja aumenta a dos sobre Daddy Slap online, tres cuerpos cuatro cuerpos, muy fácil online segundo Daddy Slap, tercero se ubicó Il Pipo, que va a pasar al segundo, online seis cuerpos y gana online, segundo Il Pipo tercero se ubicó Regalocaro en el cuarto quedó Daddy Slap, quinto Momo, sexto Fortín Prat, séptimo Pecatori, octavo millón de dólares, último lugar es de fiesta Tabaco y Miel y Gordon's Bay